¡Ey! 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 La propuesta por los bravos de Juárez, pero bueno, ya en esta segunda negociación Jared da el sí y también se autoriza la salida del jugador que llegó proveniente de las Águilas de la América. Se sumó otra baja, en especial en la defensa para el club deportivo Toluca. Recordemos, con esto ya la defensa central la conformaría Valver Huerta, Andrés Mosquera, Piñuelas y Adrián Mor. Y, por otro lado, ya estaría muy cerca el nuevo delantero del club deportivo Toluca. Recordemos que Robert Morales ya acaba de llegar a la ciudad de Toluca hace unos días. Va a ser presentado el día de mañana. Y bueno, se sumaría el otro delantero al club deportivo Toluca, Rodrigo Aguirre, que tiene pasado en los rayos del Necaxa y actual jugador de los rayados de Monterrey. Va a ser nuevo jugador del club deportivo Toluca o está muy cerca. La verdad, las negociaciones están muy avanzadas. El jugador está dispuesto a salir de rayados. El tan Ortiz ya dio el sí que era lo complicado. Al igual que la directiva, ya está dispuesta a hablar con el club deportivo Toluca. Las negociaciones están muy avanzadas. Y si no es que ya está cerrado, el día de mañana o incluso el día lunes ya estaría cerrada la negociación por el Búfalo Aguirre. Entonces, a esto se suma un nuevo delantero. En especial, sabemos que en el ataque no se estaba reforzando como tal en cantidad. Nada más como tal de nueve llegó Robert Morales. Y bueno, ahora Rodrigo Aguirre sería nuevo jugador del club deportivo Toluca. Veremos si le dan la nueve. Recordemos que Morales pidió el dorsal 31. Y bueno, les seguimos compartiendo información. Y siempre les recuerdo que siempre hablos. Sienta Roja. ¡Suscríbete al canal!